2. Los productores de carbón pidieron ayuda al gobierno por la crisis del sector debido a la caída en el precio internacional. A mediados del año pasado, la tonelada que se cotizaba en 80 dólares cayó a 47, o sea, una reducción de 41,2%. El desplome generó dificultades para la operación en empresas como el Cerrejón, afectando la producción que en el año 2018 totalizó 84,28 millones de toneladas, mientras que en el 2017 registró más de 90 millones. El gobierno ya baraja un paquete de medidas. Entre ellas está la implementación del Certificado de Reembolso Tributario CERT, un mecanismo utilizado para afrontar la crisis petrolera. La herramienta permite descuentos a las empresas en el impuesto de renta, lo que genera más recursos y flujo de caja para las compañías. El sector está a la espera de la pronta expedición del CERT minero, que ya es una realidad.